Música Quizás lo que más me gusta, aparte de comunicaciones, mi hobby, son los animales, la naturaleza, sentir los colores, las texturas, todo eso que nos regala. Mente Acuática surgió a partir de ese concepto de naturaleza, de regalarnos esa libertad y esa pureza que tiene todo el mundo a nuestro alrededor. Música Soy María Alejandra Palacio Pérez, comunicadora audiovisual y creadora de la marca Mente Acuática. Somos todo el equipo de comunicaciones al alcance freelance de empresas, organizaciones, productos, marcas y servicios. Somos ese apoyo que ellos buscan en imagen, en páginas web, en productos audiovisuales. En el 2014 me vio como una persona emprendedora, líder e innovadora, con Mente Acuática generando empleo y apasionando a los demás por lo que hacen. Sueños, metas e ilusiones han hecho de mí la persona que soy hoy. Y empresas como Televida, TVA, el Centro Comercial San Nicolás me han formado a nivel profesional. Pero sin lugar a dudas, mi mayor logro ha sido tener Mente Acuática, un sueño hecho realidad. Es ver materializado lo que tanto tiempo he llegado a pensar que puede ser el resto de mi vida profesional. Yo quiero ser una de las ganadoras de Capital Semilla porque estoy segura, vamos a generar empleo y vamos a hacer el apoyo que las empresas están buscando de acuerdo a su presupuesto.